Un lugar parecido a este era La Legua, o La Chacra de la Legua, o Santa Rosa de la Legua. Era un campo, un pedazo de tierra fértil en el centro de la región metropolitana. Los primeros migrantes habrían llegado en 1922 y el primer asentamiento significativo de pobladores se dio en los 30. La crisis del Salitre, propiciada por un sistema económico que aún persiste, obligó a una enorme cantidad de obreros a migrar hacia el sur. Así nació Legua Vieja. Dos décadas después, las riberas estaban abarrotadas de empobrecidas familias a las que se les negaba el techo. Con firme decisión, organizaron la que fue tildada como la primera toma de terreno de Santiago, en el sector de Sañartu, al sur del Estadio Nacional. Pero de allá los echaron y los reubicaron en lo que ahora se conoce como Legua Nueva. Un par de años más tarde, la situación del país no mejoraba sino todo lo contrario, empeoraba con los temporales más catastróficos del siglo. Ante la urgencia, el Estado edificó precarias viviendas con fechas de caducidad, que para muchas familias era todo lo que tenían. Entonces lo efímero fue perpetuo y se formó la tercera legua, la legua emergencia. Recuerdo que de niño se nos enseñaba a decir que no éramos de la legua, de Villa Las Rosas tal vez, o de San Joaquín, y hasta de San Miguel. Decir que éramos de la legua podía traernos graves problemas. Hace un tiempo aprendí a decirlo fuerte. Soy leguino. Nuestra población sumó a ser el centro de la región, ser el centro de la revolución, cuna de dirigentes sociales, y también tumba. Hoy, un nuevo proceso habitacional se vuelve a vivir en la legua.